Música Me inscribí en Foto Maratón Quito porque me gusta la idea de tener un poco la vida rápida, la rutina diaria y poder ver el Quito a través del lente de una cámara. Música Sin saber los temas que me iban a dar, porque me imaginaba que era algo, no sé, me iban a coger, era como una prueba que he hecho. Música Música Yo lo que hice para ganar es enviar las fotos a mis amigos por Facebook, enseñándoles las fotos que tomé y todo, y me dijeron que estaban súper chavales y que le iban a votar por mí. Música Lo fui ya con mi mochila, con mi cámara, con una botellita de agua y con todos los instrumentos que pensé que iba a utilizar, y lo di todo el día, hasta las 8 de la noche. Caigo desde el cielo al basura, remoto y vuelvo en soledad, A lujo a las palomas y en un desmuyo nos tomamos toda, por asalto esta ciudad. A lujo a las palomas y en un desmuyo nos tomamos toda, por asalto esta ciudad.